Buen día, estimados alumnos y audiencia. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un nuevo video. Mi nombre es el Dr. Pauleri y vamos a ver a continuación la última parte de lo que es la sangre, cerrando con el tema de la hematopoiesis. Como ustedes recordarán, las células de la sangre las podemos clasificar en tres grandes grupos, los lóbulos rojos, los eritrocitos, los trombocitos y los neococitos, los cuales a su vez nos podemos clasificar en granulocitos y agranulocitos. Bueno, resulta que en la sangre todas las células se van a producir en la médula ósea roja. Sin embargo, las células para poder llegar a su forma final de eritrocitos, de trombocitos, de neutrófinos, etcétera, para que puedan llegar a esa forma final, necesitan de pasar por una serie de cambios morfológicos hasta que finalmente cumplan con las características necesarias para poder hacer sus funciones en la sangre. La serie de estos cambios se conoce con el nombre de hematopoiesis. Y en la sangre, las células van a tener dos orígenes bien establecidos. Tanto los eritrocitos como los trombocitos, granulocitos y los monocitos, todas estas células van a provenir de una misma célula madre común que se conoce como célula madre mieloide. ¿Sale? La célula madre mieloide va a dar forma a todo lo que está encerrado en este cuadro de color crema. Ahora bien, únicamente los ninfocitos van a tener un origen diferente proveniendo ellas de otra célula madre diferente que en este caso se conoce como la célula madre linfoide. ¿Sale? Es sumamente importante que nosotros tengamos en mente esto porque en hematología existen distintas enfermedades neoprácicas, sobre todo en las neucemias, que van a tener orígenes mienoides o orígenes minfoides y eso puede hacer que el tratamiento y las manifestaciones clínicas sean sumamente diferentes. ¿Sale? Ahora bien, la hematopoiesis va a ocurrir en los adultos desde que nacemos en la médula ósea roja, pero no siempre ha sido así. Durante nuestras etapas embrionarias y fetales vamos a tener que los órganos donde se han producido estas células sanguíneas han variado, de tal manera que vamos a tener tres etapas en orden cronológico. Nuestra primera etapa la vamos a tener comprendiendo los primeros tres meses de gestación donde en las células sanguíneas se van a producir en una estructura que se denomina sacovitelino. En el interior del sacovitelino se van a formar unos islotes sanguíneos donde por primera vez en la vida del individuo se comenzarán a producir células sanguíneas. Ahora bien, llegando a lo que va a ser la tercera semana de gestación y más o menos a partir del final del segundo trimestre, es decir, entre el mes 6 y el mes 7, vamos a tener ahora que el principal órgano hematopoyético será el hígado. ¿Sale? Por lo tanto, a esta segunda fase le vamos a llamar la fase hepática. En esta fase, así como en la fase anterior, lo que más se va a estar produciendo van a ser puros glóbulos rojos. ¿Sale? Ahora, una vez que estamos en el último trimestre de formación y posterior a nacimiento, nos vamos a quedar ya ahora con que la médula ósea roja será nuestro único órgano hematopoyético, teniendo que durante los primeros 25 años de vida, los huesos que van a contener meduna ósea roja hematopoyéticos serán la tibia y el fémur, que van a ser huesos nanos. Sin embargo, a partir de las siguientes etapas, a partir de la adultez y de la tercera edad, los huesos que van a contener estas medunas óseas rojas van a ser huesos planos, como las costillas y el esternón, y por último, las vértebras, que van a ser huesos irregulares y que van a hacer acto de presencia ya en las últimas etapas de la vida. ¿Sale? Ahora, la teoría monofinética de la hematopoyesis nos dice que de los dos células madres principales que les mencioné, que son nacer una ninfoide, madre ninfoide, que da forma a los ninfocitos, y nacer una madre mienoide, que da forma a todo lo demás, ambas van a tener una célula madre en común, a la cual le vamos a denominar célula madre hematopoyética común, que va a ser una célula pruripotencial que se va a encontrar en la médula óseas rojas. Todas las células madre van a ser imposibles de poderlas identificar mediante preparados de rutina, con tinciones cotidianas y bajo microscopio óptico. Para que nosotros podamos saber qué es en una madre, es cual necesitamos de usar técnicas de marcadores moleculares o bien técnicas inmunohistoquímicas. ¿Sale? Fuera de eso, es imposible que nosotros podamos diferenciar alguna de estas tres células o las otras células madre entre sí. ¿Sale? Ahora, el proceso de producción de glóbulos rojos se conoce como eritropoyesis y forma parte de la hematopoyesis. Vamos a tener que, todas las células sanguíneas van a iniciar con la célula madre hematopoyética común, o sea, una teoría monofinética. Ahora bien, esta célula madre hematopoyética se va a diferenciar en la célula madre mienoide. ¿Sale? En la célula madre mienoide, o sea, una progenitora mienoide común, a su vez, es la que puede llegar a formar glóbulos rojos, raquetas, eucinófilos, vasófilos, neutrófilos y monocitos. Ahora bien, ¿de qué depende que esta célula madre se transforme o en un eritrocito o en una raqueta o en un vasófilo, etcétera? Va a depender de una serie de sustancias químicas que van a ser tanto hormonas como factores de crecimiento como citocinas, las cuales le van a dar la señalización para que se transforme en una u otro tipo de célula, teniendo, por ejemplo, si nosotros queremos que esta célula madre mienoide se convierta en eritrocitos, lo primero es aplicarle una hormona que se conoce como eritropoyetina. Eritropoyetina es una hormona que se produce principalmente en el riñón y en conjunto con las citocinas interneucina 3 y 4 van a hacer que esta célula madre mienoide se transforme ahora en una célula madre de megacariocitos y de eritrocitos, que como su nombre sugiere, se puede convertir o en plaquetas o en eritrocitos. Ahora bien, ¿quién le va a dar el último empujón para que produzca eritrocitos y no plaquetas? Un factor de transcripción que está codificado en el gen GATA1. Este gen va, en la proteína que produce este gen, va a permitir ahora que la célula madre megacariocítica-eritrocítica se transforme ahora en una célula madre de eritrocitos. Y a partir de acá, las células hija van a convertirse en un eritrocito pasando por una serie de cambios morfológicos. El primero de ellos, es decir, la hija directa de una célula madre de eritrocitos se va a llamar pro-eritrobrasto. En pro-eritrobrasto es una célula grandotota, si la comparamos con un eritrocito que mide entre 12 a 20 micrómetros, que va a tener un núcleo grandotote que puede llegar a tener hasta dos nucleolos y cuyo citoprasma va a exhibir una vasofilia debe. ¿Sale? Ahora bien, en pro-eritrobrasto, a medida que pasen tiempos, se va a ir haciendo un poquito más pequeño y su núcleo comenzará a hacer una síntesis de proteínas extensa ocupando una buena cantidad de ribosomas. Los ribosomas van a estar hechos de proteínas aminoterminales que reaccionan con los tintes básicos. Por lo tanto, como vamos a tener una buena cantidad de ribosomas en el citoprasma, vamos a tener que ahora este eritrobrasto se va a tener con vasofilia en su citoprasma y en honor a ello es por eso que se llama como eritrobrasto vasófilo. Eritro porque va a ser un eritrocito, brasto porque es una célula en formación y vasófilo porque tiene esta propiedad tintorial. A medida que va pasando ahora más días, los ribosomas comienzan a producir hemoglobina que le va a servir al eritrocito mucho más adelante. Esta hemoglobina va a tener una reacción acidófila ante las tinciones. Por lo tanto, como la hemoglobina empieza a saturar el citoprasma de la célula, vamos a tener ahora que el citoprasma ya no va a ser vasófilo, sino que va a ser acidófilo. Sin embargo, como su núcleo continúa haciendo síntesis de proteínas, su núcleo va a seguir conteniendo proteínas aminoterminales, lo que le va a otorgar vasofilia. Por lo tanto, como es vasófilo en su núcleo y acidófilo en su citoprasma por la hemoglobina, le vamos a llamar eritrobrasto, pero ponicromatófilo. Es decir, poni, muchos, croma, colores. Por lo tanto, va a ser un eritrobrasto de muchos colores, porque va a tener acidofilia en el citoprasma y vasofilia en su núcleo. Ahora bien, pasado más días, el eritrobrasto va a empezar ahora a involucionar su núcleo, no va a empezar a desaparecer y eliminar, junto con el resto de los organenos asociados a este. Es en esta etapa donde ahora el eritrobrasto va a llamarse normobrasto o bien eritrobrasto ortocromatófilo. ¿Por qué se conoce como ortocromatófilo? Bueno, resulta que ahora como ya tiene menos organenos en su citoprasma, la atención que va a predominar va a ser ahora acidófila. Va a ser más acidófilo que su antecesor y su núcleo se está haciendo cada vez más pequeño y ya es cada vez menos vasófilo. Por lo tanto, ya no es ponicroma, sino es ortocroma, porque está ahora expresando más únicamente un color, que es acidófilo, aunque todavía podemos, como hay un núcleo aún, todavía puede ser ligeramente vasófilo en su centro. Ahora, una característica súper importante de el eritrobrasto ortocromatófilo, también llamado normobrasto, es que a partir de este punto, esta célula ya no puede hacer mitosis. ¿Por qué? Porque pues como su núcleo ya está en involución, ya no tiene la capacidad de poderse dividir. De aquí para atrás, sí se podían dividir, sí tenían capacidad mitótica, como bien está acá encerrado en la diapositiva. Pero a partir del normobrasto, es donde se pierde esa cualidad. Ahora, ya en la última etapa, antes de que ya sea una célula madura por completo, va a ser el eritrocito ponicromatófilo. Se llama, si se dan cuenta, ahora ya no es eritrobrasto, ahora ya es eritrocito. ¿Por qué? Porque ya tiene una forma característica, ya lo podemos incluso encontrar en la sangre, pero todavía contiene unos cuantos ribosomas que quedaron sobrantes del núcleo que todavía no se han eliminado. ¿Sale? Por lo tanto, esos ribosomas hacen que nosotros no lo veamos del todo uniformemente acidófilo, sino que todavía veamos unos puntitos vasófilos por ahí. Es por eso que se llama eritrocito ponicromatófilo, porque nuevamente vuelve a exhibir dos tipos de color, aunque ya el predominio de la acidofilia es muchísimo más extenso. Otra característica es que el eritrocito ponicromatófilo ya no tiene núcleo y es mejor conocido con el nombre del famosísimo reticulocito. Los reticulocitos desde la perspectiva de la hematología son bastante importantes para la evaluación de la anemia, ya que nos permite poder saber si nuestro paciente tiene una anemia regenerativa, es decir, una anemia donde los glóbulos rojos están produciéndose sin problema en la médula ósea y es otra la causa en la que nos mata, o bien una anemia arregenerativa que se da cuando la medula ósea está teniendo problemas desde su base en poder sintetizar más glóbulos rojos. Cualquiera que sea el caso, los reticulocitos, con el pasar de unos cuantos días, se terminan deshaciendo de esos pequeños pedazos de ponirribosomas que tenían y ya finalmente se transforma en el eritrocito, que ya es completamente acidófilo y ya tienen la capacidad de poder efectuar todas sus funciones. Ahora, vamos a pasar con el proceso de la creación de las plaquetas o de los trombocitos, el cual se conoce con el nombre de trombopoyesis. La trombopoyesis va a iniciar igual que en el eritrocito, va a iniciar con nuestra célula madre hematopoyética, que en este caso va a recibir estimulación de interneusina 3 y de factor estimulador de colonia, GM, para poder crear nuevamente nuestra célula madre mienoide. Ahora bien, ¿se acuerdan que habíamos visto con los eritrocitos que en la célula madre mienoide puede producir una célula madre de megacariocitos y de eritrocitos? En este caso, lo que va a hacer que en la célula madre de megacariocitos y eritrocitos se dedique ahora a producir plaquetas, en vez de producir eritrocitos, va a ser otra hormona homóloga a eritropoyetina, pero esta hormona se va a llamar trombopoyetina. ¿Saben? La trombopoyetina va a hacer que en la célula madre de megacariocitos forme una célula que se conoce como megacariobrasto. Los megacariobrastos se van a empezar a fusionar unos con otros para crear una célula monstruosa, una célula enorme, que se conoce como megacariocito. El megacariocito va a ser una célula multinucleada porque pues está teniendo todos los núcleos de los distintos megacariobrastos que se fusionaron para poderse obtener. Y este megacariocito va a tener la forma como de una medusa. Esta medusa va a introducir sus tentáculos en el interior de los capinares de la médula ósea roja. Y estos tentáculos que se conocen con el nombre de pro-praquetas van a empezar a fragmentarse en pedacitos. ¿Saben? Los tentáculos se van indesaciendo en cachitos y cachitos y cada cachito va a ser una praqueta o un trombocito. ¿Saben? Es por eso que ya habíamos visto en el video anterior que las praquetas no son más que fragmentos celulares envueltos de membrana celular. Y esto es porque precisamente provinieron de pedacitos de los tentáculos del megacariocito. ¿Saben? Obviamente estas praquetas son anucreadas porque el núcleo nunca sale. El núcleo se sigue quedando junto con el megacariocito. Y de esta manera es como se producen las praquetas. Ahora bien, vamos a tener lo que es la granulopoiesis que va a comprender la formación de los granulocitos que van a ser los neutrófinos, los vasófilos y los eosinófilos. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en base a la imagen, la misma célula madre que produce granulocitos también va a producir otro tipo de células. ¿Como cuáles? Como los monocitos que son agranulocitos pero aún así tienen la misma célula madre común. Los mastocitos que son células que vamos a encontrar en los tejidos y que van a participar en la respuesta inflamatoria y un tipo de célula presentadora de antígeno que no vamos a encontrar en sangre sino que se va indirectamente a los tejidos que se va a conocer como célula dendrítica. ¿Sale? Que es la célula presentadora de antígenos más chida de todas porque es la que tiene mayor capacidad para poder hacer esa función. Ahora bien, ¿de qué va a depender que una célula progenitora de granulocitos, monocitos produzca o sea una dendrítica o neutrófino o mastocito o eosinófino o vasófino o monocitos? Va a depender nuevamente del tipo de citocinas y de factores estimuladores de colonia para que pueda saber qué tipo de célula es la que va a producir. ¿Sale? Primero que nada, al igual que en los ejemplos anteriores va a haber una célula madre hematopoyética común que a su vez va a dar forma a una célula amianoide y ahora la célula amianoide para que me produzca neucocitos voy a necesitar que esté expuesta a factores estimuladores de colonia GM también pero también a factores estimuladores de colonia G junto con interneucina 3. Estos factores hacen que ahora esta célula se divida en una célula madre de granulocitos y monocitos. Esta célula ahora para que pueda producir neutrófinos necesita exponerse nuevamente a factores estimuladores de colonia GM. Si se expone en vez de esto se expone a interneucina 5 va a producir eosinófinos y si no se expone a nada va a terminar produciendo vasófinos. ¿Sale? Ahora ¿de qué manera es como se producen los neutrófinos? Vamos a poner de ejemplo a los neutrófinos porque al fin y al cabo tanto los neutrófinos como los eosinófinos como los vasófinos sufren un proceso bastante parecido entre sí. ¿Sale? De modo que con que comprendamos la manera en la que se producen los neutrófinos ya comprenderemos los demás. ¿Sale? Y va de la siguiente manera. La célula progenitora de neutrófinos va a producir una célula que se va a conocer con el nombre de mielobrasto. ¿Sale? Mielo porque viene de la médula ósea roja de la célula madre mieloide y brasto porque es una célula en formación. El mielobrasto es una célula que tiene un núcleo enorme que posee hasta 5 nucleolos mide hasta 20 micrómetros y es altamente vasófilo. ¿Sale? Ahora bien el mielobrasto se va a convertir en otra célula llamada promielocito una vez que comience la síntesis de sus grándulos primarios. ¿Sale? Los grándulos primarios se van a sintetizar únicamente durante la etapa de promielocito. ¿Sale? Ahora bien a partir de acá este promielocito todavía tiene chance de convertirse o en un neutrófilo o en un acidófilo o en un neosinófilo o en un vasófilo. ¿Sale? Ahora si ha decidido tomar en camino de los neutrófinos se convertirá ahora en un mielocito neutrófilo. ¿Sale? El mielocito neutrófilo se va a caracterizar porque su núcleo va a empezar a formar una escotadura. Si ustedes se acuerdan el neutrófilo ya adulto cuando lo vemos bajo el microscopio se ve multinobulado. Bueno acá en esta etapa es donde apenas empieza a formarse su pequeña escotadura y ya empieza a sintetizar sus grándulos secundarios. ¿Sale? Ahora bien una vez que pasa de la etapa de mielocito a la etapa de metamielocito es cuando primero que nada a partir de acá ya no puede hacer mitosis. ¿Sale? Es decir de mielocito neutrófilo para atrás todavía se puede dividir pero de acá en adelante ya no puede tener más hijos ya se queda como está se queda solito. En el metamielocito neutrófilo vamos a tener de característica que el núcleo ahora ya tiene una escotadura mucho más grande y ahora tienen la forma de una letra B. ¿Sale? Ahora una vez que va pasando en tiempo este núcleo se va haciendo cada vez más y más estrecho hasta que finalmente vamos a tener la siguiente etapa que se conoce como célula encallado neutrófilo encallado o también conocido en la biometría hemática como células en banda. Las células en banda únicamente las vamos a encontrar durante la formación de los neutrófilos. ¿Sale? Si yo les digo célula en banda es porque estoy hablando de un neutrófilo. Los vasófilos y los eosinófinos y el resto de células no pasan por esta etapa. Únicamente el neutrófilo es quien pasa por la etapa de encallado y estas células las podemos encontrar en la sangre y así como con los reticulositos de los glóbulos rojos las células encallado nos ayudan a poder darnos cuenta si está habiendo una mayor producción de neutrófilos que es cuando vamos a tener un montón de células en banda que se conoce como bandemia o bien que no haya producción de neutrófilos que es cuando no vamos a encontrar ninguna de estas células. Ya por último el núcleo va a empezar a formar como tal ya sus nóbulos bien establecidos y conectados mediante esos finamentos nucleares que le van a dar la forma de chorizos empaquetados que ya es que va a formar al neutrófilo. ¿Sale? El resto de las células como podemos apreciar acá van a pasar por un proceso similar como yo les digo cuando es promienocito todavía tiene chance de echarse para atrás y decir ah todavía me puedo convertir o en un neosilófilo o en un vasófilo o en un neutrófilo pero una vez pasada esta etapa y se convierte en mienocito ya no hay vuelta para atrás una vez que de mienocito pasa metamienocito ya no se puede dividir y ya de ahí si estamos hablando únicamente de neutrófilos como pueden ver en imagen solo el neutrófilo tiene la etapa de neutrófilo encallado de ahí en neosilófilo y en vasófilo de metamienocito se brincan directamente ya a eosilófilo o a vasófilo según corresponda en el caso ¿sale? y pues con lo que es las células de los ninfocitos los ninfocitos van a sufrir un proceso de diferenciación parecido a los de la línea venoide únicamente que ellos van a provenir todos de una célula madre común que va a ser la célula progenitoria ninfoide y esta célula es la que dará forma a todos los tipos de ninfocitos que conocemos a los ninfocitos T a los ninfocitos B y a los ninfocitos natural estos se van a producir en la médula ósea roja sin embargo los ninfocitos B se van a quedar en la médula ósea roja para irse desarrollando hasta estar maduros una vez que el ninfocito B tiene contacto con un antígeno se activa y va a formar una célula prasmática o prasmocito mientras que los ninfocitos T de la médula ósea roja van a migrar a lo que va a ser en timo que es un órgano linfático primario donde van a culminar su desarrollo y posteriormente ya estarán paseándose en la sangre ahora que ya están completamente activados ¿sale? y finalmente los natura kinder que se van a encontrar formando parte de la inmunidad innata y pues directamente van a salir de un ninfocito prenatura kinder ¿sale? y de esta manera chicos llegamos a lo que es el final de la hematopoies ¿sale? espero que les haya servido este video que me hayan entendido que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!